Bueno amigos, aquí estábamos una vez más jugando entre la nieve y pues queríamos mostrarles que es lo que hicieron los niños ahora, pues ellos se divirtieron mucho, pues lastimosamente no pude grabarlos cuando ellos estuvieron haciendo el muñeco de nieve y como pueden observar acá tiene uno. ¿Y ese muñeco, las piedras que es? ¿Qué es? ¿Sus dientes? Los dientes, estos son los dos ojos y estos son los que se ponen en cada muñeco de nieve es como una decoración ¿Y sus manos? ¿Dónde están sus manos? Tiene una mano para abajo y uno para arriba ¿verdad? Este está diciendo hola ¿Y el otro está para abajo? Ya, es como así Así está fabricado, jajaja Está bien gracioso ¿Y este qué es? Este es el niño pero se mira ¿Es un niño? Ajá, es el niño pequeño El niño está pequeño y el niño está un poquito gordito ¿verdad? Ajá ¿Y este qué es? Este es el grande y uno está sin otro ¿Qué es? ¿Es el niño grande? Ajá ¿Y el otro qué es? Este es la mamá Hola mamá Ajá O sea que tiene familia Ajá Ok Es una familia Ok, vamos a enfocar la familia ahora Ahí está la familia Papá Hijo El hijo del pequeño El hijo más grande Y la mamá está allá La mamá también está diciendo hola ¿verdad? No hace así ¿Cómo está haciendo? Oh, está haciendo así ¿verdad? También aquí Sí ¿Y cuánto tiempo les llevó para hacer eso? Dos días Dos días No, dos días Dos horas No, dos días Dos días Tal vez una hora Tal vez una hora Porque como ayer la nieve no estaba así tan pelejosa contra la nieve Tal vez se va a hacer este Pero mira, sí Si yo agarro la nieve y lo hago así, se va a pegar mucho ¿Se pega ahorita? Ajá Ok No me avisaron cuando lo estaban haciendo ahorita Pues me fueron a decir que grabara, que les grabara pero ya estaba hecho ¿verdad? Yo no quiero Ah, van a hacer otro Sacrificé mi mano porque yo lo estaba matando para que sea el rodondito Oh, sí Ajá Para que saliera bien ¿verdad? Ajá Y sí salió bonito ¿verdad? Son, pues son, son cuatro muñecos aquí Y está a la orilla de la calle para que la gente pase y van a ver que les están diciendo hola Y mira cómo está haciendo Mira A ver, y cómo, y cómo hacen la bola de nieve Agarramos un pequeño ¿Cómo la hacen? Así pequeñito Solo agarra ¿Y luego? Puedes buscar, si tú estás en la parte donde hay nieve Ah Oh, y nada más, y nada más los das vuelta y luego se va pegando la nieve ¿verdad? Ajá, pero tienes que esperar tal vez un día o dos días ¿Cómo así? Si no, si no la nieve no se lo sientan pegando ¿Verdad? Y luego ya, luego agarran así las Oh, oh Ajá No, bueno ¿Así? Sí Así, así empiezan a hacer la bola de nieve Ajá Y así se va haciendo grande y grande ¿verdad? Sí Y después va a estar tan pesado que tú, ni siquiera va a pesar más que tú sí ok queríamos llevarles este pequeño vídeo así es como ellos hacen la pues los muñecos de nieve y ahí va el ever está haciendo la bola de hielo observen cómo lo va haciendo lo va dando vuelta y pues ahí y pues se va pegando el hielo ahora ya está así a grande así como trae dale ok ándale pues nos vemos en un próximo vídeo y pues bye bye bye